Gente, las 6 certificaciones de Google que os recomiendo siempre vuelven a estar a 1€ el primer mes y me tenía que pasar a contaroslo. Me encantan porque están hechas para catapultarte a las posiciones más demandadas de la industria, son de nivel principiante y están todas en español. Y te recomiendo una según tus ambiciones profesionales. 1. Si eres eficiente, te gusta liderar iniciativas, coordinar personas y tener las cosas organizadas, el certificado de gestión de proyectos es para ti. Además, siempre me habláis maravillas de este. 2. Si quieres aprender a hacer dinero online, crear negocios digitales y generar clientes, lo aprenderás todo con este certificado de Google de marketing digital e e-commerce. 3. Si disfrutas de tareas analíticas, te gusta sacar conclusiones a partir de números y quieres estar en una posición en la que impulsas la toma de decisiones, te encantará el certificado de Google de análisis de datos. 4. Si eres creativo, orientado al detalle y encuentras satisfacción en que las cosas funcionen bien a la primera, besa por este certificado de UX Design. 5. Si te gusta la tecnología, eres resolutivo y ayudar a las personas te trae genuina felicidad, te recomiendo este certificado de soporte de IT. 6. Si quieres comenzar tu carrera en ciberseguridad, eres una persona ética y confidencial y te gusta el aprendizaje continuo, el certificado de ciberseguridad de Google va a catapultarte a ese sector. Y me han dicho que la oferta de 1 euro estará solo durante un tiempo súper limitado. Así que si os interesa, os he dejado todos los links directos a los cursos en el link de envío de mi perfil. Que por cierto, que sepáis que me encanta leer en comentarios a qué cursos os gustaría apuntaros o los que ya habéis hecho los cursos que siempre me decís que os han parecido. Así que que sepáis que os leo siempre. ¡Suscríbete al canal!